Una guitarra es el principal acompañamiento musical de nuestra cueca chilena. Y también tenemos tormento, charrango, pandero, piano, acordeón, tantos instrumentos para acompañar la hermosa música de nuestra danza nacional. No quería pasar la oportunidad y contarles todo esto para que podamos cuando escuchemos a ver qué instrumentos estamos escuchando. Aquí te mostramos unas nociones básicas de la coreografía y los pasos para bailar una linda cueca chilena. En primer lugar, la invitación a bailar y el paseo. Aprovechamos este momento para hablar con nuestra pareja y ponernos de acuerdo en la vuelta inicial. El varón deja a la dama en su lugar y mientras esperamos que empiece el canto, preparamos nuestros pañuelos y vamos a hacer palmas al ritmo de la música. Recuerda que la danza empieza cuando los cantores comiencen a cantar. La primera figura que vamos a ver a continuación se llama Vuelta Inicial. Esta vuelta es la más sencilla de todas y se llama La Redonda. Es un círculo grande que termina casi en el medio con un contra giro para llegar a nuestro lugar de inicio. Y empieza la media luna o floreo. Un desplazamiento semicircular donde podemos encontrarnos con nuestra pareja en cada extremo de la media luna. No te olvides de ir moviendo tu pañuelo de manera circular y de forma libre. El escobillado. Nos desplazamos de manera libre, realizando el escobillado en el piso con nuestros pies. Hacemos la segunda vuelta intermedia o cambio de lugar. Y empieza el zapateo. Zapateamos al ritmo de la música. Y ahora terminamos con la vuelta final o remate. El varón retrocede, le da el brazo a la dama y terminamos nuestra linda cueca. El varón retrocede, le da el brazo a la dama y terminamos nuestra linda cuenta. El varón retrocede, le da el brazo a la dama y terminamos nuestra linda. Gracias.